¿Cómo estamos? Yo nuevamente hoy día por acá me estoy yendo a una lavada de ropa. Hola, ¿cómo estamos? Hoy día les quiero mostrar las costumbres de la lavada de ropa cuando un familiar fallece, ¿no? Entonces, hoy día estamos yéndonos nosotros. Bueno, adelante porque seguramente en algún momento yo les voy a presentar de las personas que vienen. Un familiar de nosotros ha fallecido y bueno, hoy día yo quería mostrarles a ustedes cómo se realizan las costumbres y el lavado de ropa. El lavado de ropa se acostumbra a ir toda la familia, más allegadas, a lavar la ropa del difunto. Nos vamos al lugar llamado a la altura de Pashtaca, Atambamba. Entonces, en esta vez me toca ir acompañada. Me voy temprano porque queremos ir caminando y no agitarnos mucho a paso lento de mi querida madre, mi hermana que también vino, porque la persona que ha fallecido es el suegro de mi hermana Marta. Entonces, queremos ir temprano para poder llegar y ir despacio. Bueno, en esta vez voy acompañada de mi hermosa madre y mi hermana Marta que vino de Chimbote. Y para ello les voy a presentar a mi madre, ya lo conoce. Martita, quiero hacer un alto aquí, justo en la Cruz de Mama Eulogia, donde todos vienen a enflorar en mayo. Les voy a presentar a mi hermana Marta, por favor, hermana. Buenos días, soy Marta Saavedra, hija de Arcadia Ninaquiste, de Victoriano Saavedra, a quien a mis padres les quiero un montón. Ellos son mis amores de toda la vida. Mi padre, mi madre, siempre les llevo acá. Y mi corazón, mi madre, es todo para mí. Sí, ahora hemos venido de Chimbote al entierro del papá de mi esposo que ha fallecido. En verdad que él nos lleva una delantera, pero siempre le llevaremos nuestro corazón porque él ha sido una persona muy buena. Y no hay palabras más, ya no tengo palabras que decirle, porque en realidad me duele en el alma. Al saber que él se va, nos deja un vacío en nuestro corazón y nuestras almas. Eso es todo. Gracias. Claro, así como ella acaba de decir, es un dolor enorme perder a alguien de tu familia. En realidad, quisiera decirles, Dios bendito, no me toca todavía. Hace muchos años yo perdí a un hermano cuando todavía era una niña, pero bueno. Pero sí, con todo lo que he visto ayer, es un dolor muy grande para todos. Y aquí con mi hermosa madre, somos dos hijas que estamos acompañándonos hoy con mi madre. De verdad, como acaba de decir mi hermana, ellas, de verdad, es lo mucho, lo mucho valioso que tenemos nosotros. Le pedimos a Dios y a San Juan Bautista que cuide muchísimo a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, a mis nietos, a mis primos, a mis hijos y en general, de verdad. A todos mis hermanos payasquinos, de verdad. Les quiero muchísimo. Cuídense, cuídense. Yo voy a seguir transmitiendo esto para que ustedes vean las bonitas costumbres que se lleven payasca. Y de verdad, cuando una persona fallece en payasca, es un lujo, porque te velan tres noches, todos los familiares te rezan, y de verdad, pero en Lima es muy diferente. Entonces, acá en payasca, todos somos unidos y todos somos una sola persona. Entonces, en esta vez yo les voy a mostrar lo bello, lo bello que nosotros lo hacemos acá en payasca. Es muy bonito, estamos viéndonos adelante nosotros. Como yo les decía, tengo que caminar adelante porque mi madre tiene un paso lento. Bueno, yo voy a seguir transmitiendo en unos minutos, por favor, a los demás familiares que vienen más atrás de nosotros. Y de verdad, observando este hermoso paisaje, un sol iluminado, brillante, hermoso, hermoso, como siempre, acostumbra en nuestro hermoso payasca. Regresamos, por favor, con lo bello que tenemos con mi hermoso payasca. Y me quito el sombrero por payasca. Regreso. Vamos a la lavada de ropa. El día de hoy, como yo les prometí a ustedes que iba a seguir con esta transmisión, así que ya acabaron de llegar incluso los dolientes. Así que yo voy a ir filmando paso a paso para que ustedes vean lo bonito que se realiza acá en el hermoso payasca. Ya llegaron los dolientes. La mayoría de dolientes están de blanco, ¿no? En honor a la persona, pues, que ellos han querido bastantes padres, por su papá, que ha fallecido. Y, de verdad, acá empieza recién a lavarse la ropa y de ahí empiezan a lavar a los dolientes con una planta que se llama cortadera. Le lavan a todos los dolientes la boca y lo peinan con una planta que se llama chugán, que tiene espinas. Es para que verdaderamente paguen todos los pecados si en algún momento han contestado al papá o se han portado mal, ¿no? Entonces, yo voy a seguir con esta transmisión, por favor. No se pierdan ninguno, ninguno de la transmisión porque es muy hermosa las costumbres de mi hermoso payasca. Así que les voy a mostrar a los dolientes que están para la parte donde está la posición del agua. Están alisando ya las bateas para poder empezar a lavar la ropa. Y aquí llamamos Tambamba. Ahí está mi cuñado, Manuel. Manuel, como chibolito, va a jugar su fútbol. Y así, regreso yo con ustedes en algún momento para así seguir mostrando lo bello que tiene mi hermoso payasca. Regreso. Ahora vamos a observar el juego. Cada persona tiene que robar un objeto del doliente para que así puedan pagar el rescate los dolientes. Como observamos, en la parte de allá ya se empezó a agarrar. Hay que lavar a los dolientes, como yo les decía a ustedes, con portadera, con chugán que lo peinan. Entonces es algo muy bonito que se lleva siempre cada vez que hay una persona que ha fallecido. Es hermoso en payasca. Esto es todo lo bello. Siempre hacemos todos los payasquinos en compañía de los familiares, amigos, paisanos, etc. Para la parte baja, vemos ya a las personas que ya terminaron de lavar. Se sientan porque seguramente en algunos momentos van a servir el friambre que se acostumbra a traer. El friambre se trae filete de atún, pan, galletas, caramelos, frutas, etc. Y le preparan un plato de comida para el fripunto que a él le ha gustado. En este caso, no he preguntado qué cosa será lo que le gusta. Pero como observan, ustedes arriba están todos los dolientes preparándose para que le laven a todos los dolientes. En este caso, todos los de blanco son los dolientes, son los hijos del señor Ernesto Martínez, de la negra, que ha fallecido. Entonces, empiezan primero con los hombres y de ahí van a seguir con las mujeres. Entonces, las mujeres como las hermanas, las sobrinas, las cuñadas, etc. Yo no me puedo acercar muy al lado de ellos porque seguramente a mí me van a mojar, me van a agarrar. Entonces, yo no he venido preparada para hacer eso. Prefiero quedarme acá, de acá firmar, transmitir lo bello que es. Acá hay un hermoso payasca en Concel, el panorama hermoso que siempre, siempre acostumbra a tener payasca. Como les dije, ahora el tiempo no se presta para que sea verde, pero sí, están los cerros ya amarillando porque el paso es seco en esta temporada. Entonces, sigo transmitiendo. Observen, por favor. Observen. Ahí están tratando de cargar ya a los dolientes. Las mujeres se encargan de cargar, ahí están agarrando la cortadera. El chico está de polo verde, ahí está bajando la cortadera. Es para lavar la boca de los dolientes. En este caso, si es que los hijos se han portado mal, obviamente la cortadera los corta la boca a los dolientes, a los hijos. Y con un chubán lo van a peinar su cabello de cada doliente. Yo no me acerco mucho, ¿verdad? Honestamente, no me acerco porque estoy segura que a mí me van a agarrar en prima. Porque en realidad son las costumbres. Acá se mojan absolutamente todos y el agua está, pero heladísima, heladísima, heladísima. Ahí está, ya está mi hermana, está hablando de las costumbres que verdaderamente acá se acostumbra hacer, ¿no? Entonces yo quiero que por favor les invito a ustedes para que puedan observar lo bello que se hace aquí en mi hermosa payasca. Es muy bonito, muy hermoso. Son las costumbres de mi hermosa payasca que siempre, siempre hacemos. Entonces, ahí estamos observando que ya están lavando a los dolientes. A cada doliente se le tiene que lavar y se le peina con... Se le lava con la cortadera. ¿No? Ven, mi amor, no te vamos a ver nada. Ven, mi maricón. Acá observamos a los dolientes, a cada uno de los dolientes se le está lavando, como yo les dije. Le están lavando y le están sobando con la cortadera. Todos los chicos de blanco son los dolientes. Todos ellos, como ven, ahí le están lavando. Son los dolientes. Son costumbres muy bonitas que se acostumbra acá en payasca a llegar. Es algo tan hermoso que se acostumbra a... Roberto, dice que nadie tiene que quedar allá. Todos tienen que venir. Los dolientes, como ven ustedes, todos están ahí. Todos. Todos los dolientes están de blanco. Son los hijos varones. Corté un rato porque querían mojarme a mí y no me pueden mojar porque yo, como estoy grabando, no puedo prestarme para el fuego, ¿verdad? Me encantaría, me encantaría, pero no lo voy a hacer porque sé que seguramente el agua está muy helada y no me voy a prestar para eso. Pero créanme que es tan maravilloso, tan bonito. Las costumbres que se realizan acá en payasca es tan hermoso, de verdad. Es para recuerdo de todos. Y como les decía, estas son las costumbres de mi hermoso payasca. Siempre, siempre se hace esto. La gente es muy unida. Todos somos unidos los payasquinos. Nos unimos a esto, a lo que se está haciendo. Seguimos transmitiendo. Ahora están lavando a los nietos. A los nietos. A los nietos. Nietos y luego van a lavar a las mujeres. Ahorita están con todos los nietos. Son pequeños. Están lavando, le están peinando. El agua es muy helada. Mucho helada, helada. ¡Mechita! ¡Meche! ¡Meche, pechón! Ahí van a atacar. Ahí van a atacar. Ahí están atacando. Ahí están atacando. Yo no me presto para ese juego porque el agua está heladísima. Pero es algo bello. Es bellísimo, bellísimo. Esa costumbres de mi hermoso. Yo tengo que estar protegiéndome detrás de alguien. Ahí, ahí van a agarrar. Estas son las costumbres que siempre se realizan. Qué bonito. El lugar donde se lava la ropa también es muy hermoso. Antiguamente se cortaba helada, ¿no? Pero en esa vez no se corta. Ahí están tratando de llevar al hermano mayor que no se deja. Y todos los varones. Ahí le están bajando al hermano mayor. Seguramente que lo ha contestado el papá. No, no, no se deja. No se deja. Ahí está. Ahí le van a lavar a mi cuñado. Le van a lavar la boca con la cortadera. Está la esposa también. La señora Sabina. La dolienta. Lo van a lavar igual. Está esperando su turno. Es tan bonito, de verdad. Y ahí están lavando a uno de los nietos. Están tratando de ir a robar la ropa. ¡Ya acabó! Esas son las costumbres que se realizan acá. Ahí lo tumbaron. No, 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 no. Están reclamando que un varón tiene que lavar a las damas. No puede ser nada. Tiene que ser un varón. Y abajo está esperando un turno. La doliente está esperando. Que no hay todavía un cliente. Una persona que está lavando. Entonces, ¿qué les parece? Hagan sus comentarios de lo que se realiza esto en Payasta. La lavada de ropa del difunto. Estamos justamente en Puente Piedra. Donde se realiza el lavado de ropa del difunto. Allí están tratando de buscar a un varón. Para el pequeño y lave, pues, ¿no? A las damas. Acá está una señorita, lo han bañado, lo han tirado a la sella. Está mojadita y el agua está heladísima. No se imaginen lo helado que está helado. Entonces, yo no me presto para eso. De verdad, no me voy a prestar. Y seguimos observando. Están buscando un varón. Ya está el varón ahí, listo para peinar y lavar a los dolientes. Ahí ya van a lavar a las dolientes. Ya empezaron a lavar a las dolientes. Están ahí. Son las hijas del difunto. La esposa también está. Ahí está la esposa. Ya está la esposa. Ya lo están lavando. A la rodienta ya lo están lavando. Y lo están lavando. ¿No? Con la cortadera. Y le van a peinar con el chubán. Si la esposa ha contestado, obviamente le va a cortar. Le va a cortar su boca, ¿no? Pero si no. Ahí le están llevando a uno de las niñas. A la sarro. No, no. La corona. La corona. ¡A la corona! 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 Siguen, siguen con el juego. Siguen jugando. Ya atroparon allá a las personas. Las chicas que estaban de blancos. Con el amarillo, negro. Esa es parte del juego que cuando ya terminan de lavar la ropa, pues realizan, ¿no? Entonces, tienen que cuidarse. Yo estoy muy lejos. Porque si estoy cerca, me van a tumbar al agua. Entonces, no. El agua está heladísima. Y es más, me he traído cambio también para cambiarme. Pues no. No puedo atreverme. A mí me encanta jugar. Pero si yo me meto, obviamente voy a perder. Entonces, prefiero estar, mantenerme lejitos para que así pueda ver. Ya están corriéndose la gente porque supuestamente siguen en el juego. Siguen en el juego. No. No. Siguen ahí la gente. Siguen jugando. Sí. Lo veo a mi hermana también. Está que corretea con su balde de agua. De verdad. A ella le gusta. Pero yo no me atrevo. Tampoco me voy a dejar que me lleven. No creo. El agua está heladísima. Están tratando de ver. ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes se roban la ropa! ¡Ayúdenme a robar! Están pidiendo para ayudar a robar la ropa. ¡Ven a ayudar! ¡Ven a ayudar! ¡A ver! ¡Venga, ayúdenme! Ahí está la dolienta ya está viniendo. Está mojadita. ¡Ven a pagar 50 soles por prenda, dice! Está mojada la dolienta, como ven. Ella está reclamando que apoyen para que vayan a pedir que por favor robar la ropa. Cada prenda van a pagar 50 soles, dicen. Ahí está. Habrá de comprobar la verdad. Bien, la nación. ¡Como ven yo no me atrevo! ¡Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki! ¡Oh! ¡Ah! 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 Pero carguen al chivolo y llévenlo y metenlo al agua. Lleganlo al río. Siguen con los dolientes. Siguen en el juego, siguen que quieren ir a robar la ropa. Y no se dejan, los varones están más fuertes. Hay más varones que mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, no creen lo bonito y lo hermoso que nos está pasando, de verdad. Me da mucha risa. Todas las cosas que están pasando acá. Se tiran de agua, se tiran de barro, se tiran de piedras. Y todo es lo que está pasando acá. Acá, el que gana, gana. Y el que pierde, pierde. Entonces, seguimos observando. ¡Vaya a defenderlo, Marta! ¡Marta, defiéndelo! Ya le mojaron a la niña. Esperen, Marta, vayan ahí, espérenlo, pues. ¡Vayan a la Zulí! ¡Corre! ¡Vayan a la Zulí! ¡A la Zulí, anda! ¡No, Luz! ¡Se revuelven, la pierda se echan de mejor! siguen jugando, no se puede robar la ropa del cadáver, no se puede del distinto, de verdad no se puede siguen corriendo las chicas, se están defendiendo, pero ahí echanle agua y 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